El Foro Desafíos 2025 se ha clausurado este jueves en Granada con un coloquio entre los presidentes de Andalucía y Valencia, Juanma Moreno y Carlos Mazón respectivamente, con una alianza entre ambas comunidades para defender la igualdad y la equidad entre todos los españoles. En palabras del presidente de la Junta de Andalucía, el cupo separatista supone un ataque a la igualdad y a la Constitución española. Estamos ante lo que puede ser el principio del derrumbe de la España de las autonomías. Todo lo que hemos conocido de la España de la autonomía con su luz y su sombra. Ha habido su sombra pero también ha habido luces en desconcentración del poder, de acercamiento de las decisiones a los ciudadanos, de hacer proximidad en la gestión. Todo eso que hemos concebido está al borde del derrumbe y de la destrucción, de la extinción, si no somos capaces los españoles de parar este atropello que supone el cupo independentista. A pesar de esto, Moreno ha defendido la política económica de su ejecutivo que ha permitido que Andalucía tenga la tasa de desempleo más baja en los últimos 17 años y sea la segunda comunidad con más empresas, solo superada por Cataluña. Y para finalizar, el dirigente andaluz ha puesto el foco en el control de las fronteras y en los convenios con países emisores. Lo que no se puede hacer es el espectáculo que estamos viviendo aquí en Andalucía, los servicios muy superados, el 120-125% de nuestros recursos, no tenemos ningún tipo de colaboración económica y no tenemos información. Moreno ha concluido con la petición al Gobierno de España para que no abandone sus competencias y lidere la coordinación entre comunidades autónomas.